Acompáñenme a preparar esta deliciosa receta de panqueques de avena con manzana para nuestros bebés. Acompañado de un poquito de queso y también frambuesa. Vamos allá. Vamos a utilizar una manzana, en este caso estoy utilizando una manzana roja, ya le quité la cáscara y la voy a pasar por el rallador. Vamos a utilizar un huevo que este es opcional porque puedes sustituirlo por un chorrito de leche. Vamos a utilizar avena para darle consistencia, voy a usar molida y enjuelas. Entonces si tu bebé se come un huevo al día ya es más que suficiente porque ya obtuvo la proteína que necesitaba. Aquí vamos a ver cuántas tortitas salen y cuántas se come la niña porque si se come tres ya tendría toda la proteína que necesita para pasar el día. Le acabo de agregar un poquito de también la molida y así se ve la mezcla. Lo que queremos es una consistencia así como algo pegajosa, algo líquido. Así que si tu bebé es alérgico al huevo, puede sustituir el huevo por un poquito de leche para que tengas una consistencia así y la avena se pueda cocinar así. Miren cómo ando, todavía es peinada, todavía es creñada porque esta lluvia no deja que mi cabello esté feca y unas cojeras que ni les cuento. Pero en fin, este no es el tema. El tema es que la señorita aquí presente aprendió a rapear y yo la pongo a jugar ahí en el piso, pero ella solo quiere estar aquí, vean. Díganme cuántas mamás están pasando por lo mismo. O sea, no me dejen ni siquiera ir al baño porque está así. Ya que el sartén está caliente voy a bajar el fuego y agregué un poquito de aceite de oliva. Volteamos cuando ya se vean así doraditas. Y vamos a empezar. A ver, primero el queso. Recuerden siempre ofrecer agua y que también estamos conociendo textura y aprendiendo a comer. Así que no se fijen en la cantidad que comen, sino en los nutrientes que tienen los ingredientes que utilizamos. Y también lo más importante es que ellos se diviertan y puedan aprender. Así vamos. Casi todo el queso. También está la opción de ponerle la comida en la silla para que de ahí pueda disfrutarlo más y jugar. Y terminamos. ¿Terminamos? Ya terminamos. Esto fue todo lo que comió. Esto fue todo lo que había. Ya no más. Ahora vamos a darle un baño y a dormir. Adiós. Gracias por ver el video.